Algo inédito para que se hayan juntado todas las partes como para reactivar una fábrica que venía con complicaciones. Y bueno, acá creo que se juntaron y hay una decisión de entendimiento en la cual está la idea de cada uno de arrancar y de reactivar y que se mantenga reactivada la fábrica. Esa es la idea, que se mantenga en proceso de producción. ¿Qué actividad tiene la fábrica? Es una fábrica terciado y que es un impacto importante más en el pueblo de Tarumá y en todo el municipio de la región. Entonces nos juntamos entre los distintos sectores en el cual cada uno puso algo como para, junto con la dueña, para que esto se ponga en funcionamiento para que siga un rato largo. ¿30 personas? Lo que están ahora son 30 personas directas. Aparte son todas las indirectas que traen los proveedores. ¿Hay otras industrias, otras fábricas que estén en situación similar en el municipio o alrededor? Y estamos como en todas las situaciones complicadas, pero están trabajando, con todas las situaciones difíciles, pero se está trabajando la mayoría con complicaciones. Bueno, sanitariamente, ¿cómo está el municipio con esta pandemia? Estamos cuidándonos, estamos bien. No tenemos, como toda la provincia, sabemos las noticias de toda la provincia, pero estamos bien y estamos haciendo todo lo necesario para protegernos. ¿Cómo es el movimiento en Caraguatay? Bueno, ¿bajó la recaudación, obviamente? ¿La coparticipación es complicada? ¿Cómo se contiene todo este tiempo? Sí, la recaudación bajó más del 50% y nos estamos sosteniendo mediante la coparticipación, que nos manejamos con eso. O sea que la recaudación, tenemos empresas puntuales que pagan, pero la mayoría nos está pagando. Y tampoco nos podemos insistir o hacer alguna acción legal porque entendemos la situación. En cuanto se mejore, bueno, vamos a pedir que la gente aporte vuelta sus impuestos. ¿Y cuál es la actividad más importante del municipio? El municipio tiene actividad forestal, hierbatera, cultivos anuales, ganadera. Realmente tiene muchos productos diferentes, el cual mediante la tarefa, ahora que hay cosecha hierba, que hay cosecha mandioca, está bastante, lo que da mucho mano obra. Y eso genera creo que una actividad que la gente tiene su trabajo.